Hola a todos, mi nombre es Eduardo y este es el video número 4 del curso de SAS Hoy vamos a crear una nueva variable para nuestra base data nuevo Para esto ponemos data, voy a sobre escribir data nuevo Voy a tomar data nuevo Y voy a crear una nueva variable que va a ser b4 Y b4 va a ser dos veces b1 más b2 Corremos y lo vamos a mostrar con un print Con un print data, el nombre de nuestra data que es data nuevo Punto y coma, lo corremos Seleccionamos donde queremos correr Y podemos procesar la selección Ok, como podemos ver, tenemos ahora cuatro variables Tenemos b1, b2, b3 y b4 Entonces b4 es el doble de b1 más b2 Esto quiere decir que sería 2 por 1 2 más 2, 4 2 por 4, 8 Más 5, 13 Y así Ok, este sería el video Número 3 Es decir, número 4 Del curso de SAS Nos vemos en otro momento Gracias